El día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asegurar que de ser necesario cerrará la frontera con México esta semana y se acabó, es lo que dice él. Si esto llegara a pasar, sin duda sería algo desastroso, según expertos en temas comerciales, para ambos países, ya que esta frontera es una importante fuente de ingresos para la economía de los dos países gracias al comercio internacional. De acuerdo al Departamento de Comercio, tan solo, escuche esto, en el año 2018 se crearon ingresos de 611 mil millones de dólares en comercio. Nosotros hablamos con el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, quien ve de primera mano la actividad comercial que circula por esta frontera. Tenemos que recordar que el Puente 3 del Comercio Mundial es el único puente a nivel nacional que cruza pura mercancía de carga. Los demás puentes son puentes mixtos, que le llamamos, donde es cruce de personas y cruces de mercancía. Pero el Wall Street Bridge que tenemos aquí en Nuevo Laredo es única y exclusivamente mercancía de carga. Entonces eso es importante para que se entienda la gente, que si llegamos a cerrar ese puente, es un efecto muy negativo para los dos países, por la cantidad de cruces que hacen. Entonces cruzar un día la Habana es catastrófico. Estás hablando de un millón de dólares por minuto, lo que se importa en valor de mercancía, nada más. Pedraza dice que diariamente cerca de 14 mil trailers cruzan por el Puente del Comercio Mundial.